Punto número cinco, ladro cuando tocan, cuando tocan la puerta. Ah. Guau. Ah, sí. Guau. Guau, guau. Que lo haga Cookie. Punto número seis, me encanta ir de paseo. ¿Vamos de paseo? Sí. Puede ser que yo manejo. Punto número siete, le ladro a los gatos. Guau, guau, guau. Guau. Está frío del susto. Y punto número ocho, con los sushi. Guau, cariño. ¿Los perros de verdad comen alimento? No, ellos comen sushi. No, señor, no comen sushi. Sí, comen sushi. Vean. Guau, cariño. Mira. Guau. Sí comen sushi. Sí, es cierto. ¿Sos un perro, verdad? Sí. Y bueno, mi estimado Jorge, viendo los puntos, en definitiva, yo soy un perro de verdad. Genioch. Genioch. ¡Gracias!